Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Aquí traemos otro airdrop gratuito que es Gotlenfish, nada en la fortuna, con la regla de la suerte, sobre Solana, ¿vale? Solana es la estrella de los memes, la cadena de bloques estrella de los memes, así que gracias Solana. Quedan cinco días para la preventa, pero nos da un poco igual, lo importante es el airdrop, ¿vale? El airdrop, tenemos un telegram, tenemos un twitter y tenemos un airdrop, ¿vale? El telegram, pues aquí está, Gotlenfish, Tenru, que es una de las tareas que tenéis que hacer en el airdrop, unirse al telegram, ¿vale? Te unes al telegram y ya está, ¿vale? No tiene mucho más que eso. ¿Qué más tiene? Tenemos el twitter, ahí está, acaba de, como quien dice, estrenarse, nada en la fortuna con el regente de la suerte en Solana, ¿vale? Estos son los links, dice, pon aquí tu monedero Solana y espera obtener tu porción de Gotlen, ¿vale? Tienes que hacer un like, tienes que seguir, retuitear y añadir a tres amigos, eso es lo que vamos. Nosotros hemos, nosotros hemos añadido esto, ¿vale? Vamos a ver qué hay aquí, un segundo, de momento reposteamos, ¿vale? Aquí hemos puesto nuestro monedero, el monedero está puesto aquí, lo ponemos, ¿vale? Ponemos el monedero y lo ponemos todo, como venga. Aquí hemos colocado, ahora hacemos el like también, like, retuitear con tres amigos, hemos puesto cuatro, tres usuarios a los que seguimos y también le damos al like, ¿vale? Entonces, esta es la tarea y solo se aceptan los mil primeros monederos, un like, un follow, un retweet y tajear los primeros amigos, ¿vale? Los tres primeros amigos, perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos el about este, pues es una gilipollez, un meme rodeado de buena suerte, pues estupendo, ¿vale? Es pura suerte, ¿vale? Holders para navegar en el criptomar de la fortuna, en total 787 millones de toques, 40% preventa, 30% comunidad, 30% liquidity pool. Y el liquidity pool será que va, ¿vale? Este es el roadmap, que estamos ahora, pues, aquí está, es un meme, pero bueno, es gratis. Coge tus golden, gotlandfish now. En el airdrop, aquí tenemos, nos dejaremos el link, que es el de, que es zeali.io, ¿vale? Que hay un montón de cosas en zeali.io. Aquí tenéis el link tree, ¿vale? Y es zeali.io, aquí os dejaremos el enlace, zeali.io, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer tareas, básicamente, relacionadas con Twitter y Telegram e invitar gente. Casi siempre es lo mismo, Twitter, Telegram e invitar gente. No tiene misterio, ¿vale? Nosotros aquí os dejaremos el enlace. Pues, oye, si hay más de 20 invitados, pues, perfecto. Más recompensas. Y en Telegram, pues, ya veis, ¿sabéis? El que nos lo ha dicho es uno de los miembros del canal y nosotros, pues, hemos visto que esto, pues, está bien. Al final, no hace daño a nadie y, oye, pues, lo hacemos, ¿vale? Entonces, tenéis un Twitter, un Telegram, un Airdrop. ¿Cuánto tiempo le vais a dedicar a esto? A la nada, respetable cantidad de media hora. ¿Qué puede salir de aquí? Ni puñetera idea. ¿Podemos participar en la preventa y tal? Pues, oye, pues, si quieres enviar aquí algo, te lo envías a Solana y te devuelven los tokens, ¿vale? La mayor parte de la peña, que, o sea, aquí hay muchas, la gente que, a ver, el Airdrop es gratuito, con lo cual, fantástico. Puede ser cuatro dólares, cuatrocientos o cuatro mil, ¿vale? Pero creo que es bastante recomendable dedicarle, pues, dos o tres horas a la semana mínimo a estas mierdas. Pues, oye, si le sacas por cuatro horas, le sacas cien euros, la hora es lo que te llevas. Y a las preventas, pues, no lo sé, pero seguramente también. Porque aquí, al final, tú le envías ahí cientos, cientos dólares en Solana y entre bonus y demás, igual multiplicas por cinco. No sabemos, ¿vale? Si puedes salir fantástico o una mierda. Pero, de luego, sí, el Airdrop no te cuesta nada. Medio era de curro y ya está. Twitter, Telegram e invitar a otra gente a hacer FOMO. Pues nada. Gotlenfish, pues otro Airdrop gratuito. Si os gusta, pues adelante. El link abajo.